¿Qué es lo que me ha pasado? Bueno, tras ganar la batalla, sentí emoción, impresión. La verdad es que Estefano es el mejor cantante que yo conozco. Aprendí todo de él y estoy feliz. No puedo describir lo que siento ahora, la verdad. Es la adrenalina más tremenda que he sentido alguna vez. La última vez que me hicieron esa pregunta, la verdad, no supe qué responder, pero esta vez yo puedo decir que se lo dedico a las personas que han estado conmigo ahí. Mi primo Raúl Anselmo Sandoval, a mi tío Juan, Juan Sandoval, a la negrita, su mujer también, mi prima chica, mi tía Milo, Alan, Eric, Max, a la gente que ha estado conmigo. Cuando la he pasado dura, y perdón si me olvido de alguien, pero saben que yo guardo a todos en mi corazón con mucho cariño y yo canto por ellos, por ustedes en realidad. Aprender, 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 aprender es lo que espero de los Knockout. Que les voy a dar lo mejor. Seguidores de The Voice, confíen en mí porque les prometo que los siguientes shows van a ser lo mejor que he hecho en mi vida. Y voy a dejar mi alma en los siguientes escenarios.